A ustedes, a todos los que nos siguen todas las mañanas, y bueno, vamos a dar la información correspondiente al día de hoy. Durán es una persona que transmite conocimiento y enseña, pero a la vez es una persona que escucha y es capaz de compartir contigo conocimientos que a la vez lo enriquecen a él también como jefe. Durán es el jefe que te pide las cosas con una ayuda. Ayer mismo en la noche en mi casa, yo tenía tres corredores Durán, dos de ellos decían, María, ayúdame con esto. Él me pidió en un momento X del día que realizara una gestión, creo que era hasta una llamada, o darle seguimiento a una gente. Y realmente llegó un momento del día ya tarde en que me dijo, hiciste gesto, cumpliste con lo que te dije. Y le dije, sí, yo hice una llamada, pero realmente lo dejé a medio, como te decía, no le diste las cosas a medio. Y me dijo, entonces resuelve yo. Siempre veo en Durán el individuo que aún en la situación más complicada, uno va a verlo, a despachar algún problema que piensa que es muy complejo y él te sale con una respuesta. Y tú dices, bueno, ¿para qué yo vine si aquí no está pasando nada? Como si él se propusiera todos los días lograr que en el 100% del tiempo todo el mundo lo comprenda. Los niños me acusieron, gracias doctor Francisco Durán, solo un ser especial puede inspirar la creación de un título para los niños. En una o dos palabras, es muy difícil definir a doctor Durán. Sencillo y sacrificado, tiene excelente cualidad como un ser humano. Un gran ser humano. Sencillo y sacrificado, tiene excelente cualidad como un ser humano.